A toda la señora Sofía que está cumpliendo años, el papá yo de... Yo no sé cuando está al reloj, pero es necesario decirle algunas cosas Yo sé muy bien que ahora camina de su lado, igual que ya hace un año que ya lo hacía Conmigo voy a conseguir, de modo más amable, es dispensable decirle algunas cosas No quiero que le pase lo que pasó conmigo, y que usted pierda que lo hoy quiera, lo ha conseguido Me gusta mucho que le lleves de natal, despídete con un beso en las mañanas Me regalen una hermosa rosa roja, ese de nadie es el que más le vuelve a dar Lo que duele de su amor no es de esperarse, si es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente y reaccionar, es su mi amigo, es su mi amor No quiero que le pase lo que pasó conmigo, y que usted pierda que lo que pueda imaginarse Y que usted pierda que lo hoy quiera, lo ha conseguido Me gusta mucho que le lleves de natal, despídete con un beso en las mañanas Me regalen una hermosa rosa roja, ese de nadie es el que más le vuelve a dar Lo que duele de su amor no es de esperarse, más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente y traicionada, es su mi amigo, es su mi amor ¡Suscríbete al canal!